Y cada mes son más las organizaciones que se preocupan por el ecosistema de Lázaro Cárdenas y se organizan para realizar actividades que contribuyan a mantener la ciudad y sus playas libres de desechos contaminantes. Este es el caso de Expo Cultural LZC, y en sus redes sociales invita a los cardenenses a participar este sábado el 21 de marzo y el domingo 1 de abril en la primera recolecta de residuos que no pertenecen a las playas. Expo Cultural LZC dice que lo que más preocupa son las pequeñas piezas de plástico o las colillas de cigarro, ropa, lentes, entre otros desechos. La cita es en la ramada Las Peñas de Playa Eréndira, a un costado de Sotavento, y la actividad se realizará de las 8 a las 13 horas.